El reino de la jungla Necesitamos un candidato, sea como sea Como si es un burro, me da igual ¿Un burro? ¿Un burro? ¿Cómo se llamaba ese? Me llamo Mangu, Jan Jan Mangu, la máquina de lavar Lo siento, señora, no puedo Soy feliz con la vida que tengo ¡Adiós! Señora Estoy preparado para asumir esta gran responsabilidad Quiero asumir todo el peso del reinado El rey burro, el rey burro El rey burro, el rey burro Su nueva majestad El rey burro, el rey burro, el rey burro Vamos a petarlo mucho, mucho El rey león está acabado Haremos que el burro gane las elecciones Manipulando los medios de comunicación Tal y como hacen los humanos Manu, la culpa ha sido nuestra por haberos elegido como rey Y voy a demostrar que soy merecedor del trono Estas albóndigas reales están de muerte Solo un burro puede tener estómago para comerse a otro burro ¡Suscríbete al canal!